El primer ministro japonés Shinzo Abe advirtió que Corea del Norte sigue desarrollando armas nucleares pese a la pausa de sus más recientes pruebas de misiles balísticos hace dos meses. Después de sostener una serie de reuniones con líderes asiáticos de varios países de la ASEAN y asistir al Foro de Asia Oriental, el mandatario japonés descartó cualquier negociación con Corea del Norte para poner fin a su polémico programa nuclear y de misiles. El primer ministro de Japón insistió este martes en la necesidad de imponer sanciones más duras contra Corea del Norte, incluidas restricciones a las ventas de petróleo, ya que consideró que ello podría suavizar al régimen. Abe dijo que trabajará estrechamente con otros países de la región, incluidos China y Rusia, para persuadir a Corea del Norte de detener el desarrollo de misiles y abandonar sus ambiciones nucleares. En una reunión previa con el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, anfitrión de la reunión de la ASEAN, Abe consideró que las pruebas nucleares y de misiles de Corea del Norte son una amenaza grave e inminente que nunca hemos experimentado. El mandatario filipino también condenó la ambición nuclear de Corea del Norte y respaldó las acciones de Japón para contrarrestar las amenazas planteadas por el régimen norcoreano, al que calificó de Estado ganaye. Las declaraciones de Abe y Duterte se produjeron días después de que los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN publicaron una declaración conjunta en la que expresan su grave preocupación por las pruebas nucleares y los misiles balísticos lanzados por Corea del Norte, Notimex.